la serie de juegos de playstation 1 hoy día nos toca las aventuras elmo's letter adventure vamos a ver cómo va mientras ajuste esta cosa de aquí ok esta vez está en adelante por favor elmo 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 vamos a ver qué show con elmo y ah y y y y y y el mongolo elmos ¡Hola! ¡Es el alfabeto de hoy! ¡Elmo ama el alfabeto! ¡Woohoo! Ahora es hora de elegir un nivel ¡Ah, huevón! Tengo casi cuarenta años ¡Me voy a dejar! No me puede ganar en hard, ¿verdad? Sería el colvo que pierda ¡Bienvenido a Sesame Street! ¡Elmo está muy feliz de verte! ¡Este elegiste el día perfecto para visitar! ¡Vamos a buscar algunas letras! ¡Vamos a buscar las letras! ¡Ah, ahí estoy yo, mira! ¡Oh, Elmo se ve el Count! ¡Hola, Count! ¡Grito! ¡Grito! ¡Hola! ¿Quiere ir a ver el alfabeto bajo el agua? ¿Quiere ir conmigo? Creo que el novato de acá es homosexual, ¿no? Tiene su marido ¡Oh, hola! ¡Bienvenido al alfabeto bajo el agua! ¡Vamos a buscar la letra Z! ¡¡Bienvenido al alfabeto bajo el agua! ¡¡¡¡bienvenido al alfabeto bajo el agua! Hay que recordar la letra Z, ¡huevo! No le diría esa letra, pero bueno. El juego trata de conseguir letras de la de escenario. Así de sencillo, no está buscando letras. Como es muy difícil, no? ¡Oh, me encanta este juego! Pensaba que sería más difícil, pero no. ¡Lo conseguimos! El juego consiste en buscar letras. ¡Next! ¡No voy a jugar hasta una hora! Tampoco estoy tan loco, ¿no? Pinchelmo con las piernas abiertas, mira. ¡Ah! Siguiente juego, man. Dios. No voy a nada. Hay mucho. Y hay otro. Hay ahora la aventura de números. Aparte, ¿eh? ¿Te imaginas? ¡No! ¡Juégatelo, güey! ¡No mames! ¡Nah! Ahora este es con números. En el año noventa y nueve. Mil novecientos noventa y nueve. ¡Vamos! ¡Vamos! Es la misma empresa de antes. La que hace el juego del mongolo. Elmo y su aventura, ¿no? Por los nueve menos. ¡Number Journey! ¡Yay! Elmo loves the number parade. ¡Ah, no! ¿Estás listo para jugar con todos estos números? ¿Estás listo para hablar? ¡Ay! Pues sí, a Elmo le entiendes al dedo y habla, ¿eh? Ahora es hora de elegir un nivel. A ver, yo tengo cuarenta años. Me voy a difícil. Ahora me van a decir, consigue todos los números. ¡Es la misma huevada! Es la misma huevada. ¡A cambio de sticker, no más abajo! ¡Es la misma huevada! Mi lugar favorito para buscar números es en mi caja de jardín. Vea si puedes encontrar todos los números 7 o encontrar un grupo de 7 batas. El puto no fue corriendo. Es 3 pendejo no lo agarres. No es... No, no agarres ese puto madre. Es que no me deja probar los botones al menos para que me diga. Estás muy bien en encontrar números. El número es bueno. No puedes ir corriendo o de repente... Apenas conseguí. Estás muy bien en encontrar números. Esta es para niños, ¿vale? Tampoco un huevón de 30 años va a jugar esto. ¡Ah, no mami! ¡Te la verga! Es para niños, loco, ¿eh? ¡Sí, Javi! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡De Vegeta 7! ¡Ah, ja, ja! Como un gole, ¿eh? Imagina... ¡Ay, parece un juego para mí, que la puta madre! ¡Wey, pero es para niños! ¡Ay, pero no! ¡Yo pagué mis 20 dólares por este juego! Esta bueno para la gente que tiene niños, ¿eh? Toma. Recuerda. Estás buscando los Seuens. Busquemos los Seuens, ¿eh? Vamos un rato más. Sí, es bueno esta hueva, pero el vampiro este, ¿no? Mira. Acá hay Seuens? Acá hay... No, acá no hay Seuens. Hay 10 ahí. ¡We've got it! ¿Es no la verdad? Si quieres seguir jugando... No, no quiero seguir jugando. Porque esto es para niños. Y no es para mí. Pensé que iba a estar más difícil. Pero solamente hay que buscar, buscar, buscar. Y eso era como que... Sueño. Bueno, juego para niños. Está bien. Siguiente juego. Se llama Epidemic. Vamos a ver cómo va. Epidemic. Justo que estamos ahorita viviendo todos, ¿no? Cochino nivel. Del año 1996. Ahí ni nacías, huevón. Genki. Este es un juego viejo, huevón. Epidemic. 2065 A.D. Neural City, the underground metropolis, is located 20.05 degrees south latitude, 68.11 degrees east longitude. Built by the Bifloss Group, 60 meters beneath the Earth's surface. The human race fled to Neural City from the Earth's surface in 2038 to escape extinction at the hands of the Gagari virus, which threatened to wipe out all life on the planet. In this underground hollow, everything is controlled by a computer called Cyrus. Under the pretense of preventing population increase, the Bifloss Group conducts complete population control in order to obtain superior genetic samples. A new resistance force, Del Sol, was formed to challenge Bifloss' tyrannical dictatorship. Their efforts would bring hope to the oppressed citizens of Neural City. A new resistance force, the Bifloss Group. Neural City force, the Bifloss Group. A new resistance force, the Bifloss Group. Epidemic. Neural City force, please. Neural City force, a new resistance force. Now my fear of the game, but... I'm afraid of Doom, so there's a chance there's a chance. Check out my memory. Juego nuevo. Let's see... ¡Suscríbete al canal! 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 Sigo aquí Con mi capacho Tanta mamada Vamos al siguiente juego No sabía que había un juego de caballos así Vamos a la siguiente Sigo juego ESPN Juegos extremos Los juegos extremos yo los jugué en Play 1 Había uno que se llama Extreme 2 No me acuerdo, estaba muy bueno Había uno que era de snowboarding Está bueno, había otro también que era de paracaídas Había otra bicicleta No, 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 copyright No, 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 no No, no, no No, no, no Vale, verga, duxa Vale En la cocha Rigo copyright señores A la mierda, no presioné nada Juegos de motos y pendejadas Vamos a ver Presiones Star Hora Ries San Francisco Yo estoy en San Francisco, está bonito Ahí vive el Phantom Ahí vive mi amigo Phantom En San Francisco Sacando OnlyFans A más no poder A la mierda, que realista Dice que no tiene A la mierda Eh, que pedo Puesto 16 Va de la verga Uy, el puto que solamente Solo en su brazo Me está ganando Aparte que van a meter copyright Siguiente Siguiente juego, por favor ESPN Che, bien El pibe Valderrama De verdad juega bien el pibe Me acuerdo que su cabello El pibe Ahí de Colombia Valderrama Ojalá tenga cinemática ESPN Vamos a ver Con tu papá el pibe De tu mami Mira, es como el Pro Evolution Y también con ESPN Mira Saldrá o no Saldrá tu papá A ver Ah, salga A ver Ah, no voy a tirar A ver La Está lujo Recal ira No 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 ¿Dónde está Perú? ¿Dónde está Perú? ¿Dónde está México? ¿Dónde está Perú? 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 ¡Escucha el sonido! Solamente los pros. ¡Qué rico sonido! ¿Dónde está Perú? ¿Dónde está Perú? ¿Dónde está Perú? México sí, Águilas. Suecia, Águilas, Nueva, Israel. Alemania, Energía, Suecia, Flamé. África, Camerún, Nigeria, Tunisia, Marón. ¡¿Dónde está México? ¡Está en Perú! ¡Está en Perú! ¡Está en Perú! ¡Ey puto! ¡A Perú vos! A ver tío acá Está acá Chile Paraguay, Uruguay, Argentina Está Colombia también Ver a Colombia ¡Está chica, neta! ¡El Gran! ¡Arabia Saudita! Hay que ver si salen jugadores de México Perú-México, les vamos a ganar por la palta Formaciones Solito, Zapante, González No, mejor No hubo plata para conseguir Hermano Hermano ¡Qué pedido! Rebocio Solista Hermoso Hay un Hermano en finche México Hay un Hermano Hermano Petio Rebocio ¡Hombre! No hubo plata para... No hubo plata El Hermano El campo está en perfecto El campo está en condiciones perfectas Yo soy Bob Lee Gracias por acompañarnos por la acción de soccer En ESPN No hubo plata No hubo plata Lo que no hubo plata No hubo plata No hubo plata en esas cuadradas son igualitos Y Y and play is underway the team occupying the end on the right of your school is in Mexico Mexico a team occupying the end on the left of your screen will be Peru number nine sends the ball in towards the center es el 7-11 number nine no plata para los nombres number nine number eight solito no plata no plata para los nombres number eight number nine number five he's going for the far post here he heads it clear a mira me dijo corra me mira como corre como corre la pasa la tiene el mono la tiene con que dispara centro con que se patea abajo con que se patea abajo con que se patea he clears it down the field mira como corre con la gordita oh si este es el number four me esta diciendo que mi hijo juega mejor que peru no de ronaldinho caucho de paludo paludo let's take a look at the replay number 17 puta póngale nombre puta number 17 no le costaba nada esta madre a pass backwood number two number two le digo una cosa la jugabilidad aquí está mucho mejor que la del fifa number 15 number 10 number 10 te puedo hacer la jugabilidad o no ah si pase largo ah si pase largo epa number 10 la voy a quitar la tienes uh pasa la pasa la pasa la pasa la pasa la pasa la corre corre number 17 deflection va a hacer un centro ah que pendejo yo me acuerdo que con mis amigos en pulpo azul le dejamos del el 7 milenio ah sol el partido la cagada era un sol el partido mira esto que avanza esto que avanza bien uh que pasó el palugo bueno todo pendejo buenas épocas del 7-eleven muy buenas épocas palugo quien será palugo de quien será este esa referencia epa número paludo ah que bonito he dribbles through epa que pasó que la vete que la vete Número uno, pongale nombré. Número uno. Número uno. No me dejó hacer el pase largo. Número 10. Un poco de pasión. Número 15. ¡Oh! Qué gole. ¡México! ¡Qué mono! La metió el mono mexicano Qué peor es ese nombre Mira eso Peduca Gol del mono, así es Ahí la tiene, ahí la tiene Ahí va, ahí va, ahí va No, no, no me lo crees ¿Puedes ver eso? La score es 3-0 México, lees por 3 Vamos a ver ese último movil Una vez más, él la paga Y vuelve No, número 6 Esto no parece bien Number 11 Number 11 That's fierce defending Number 4 Number 11 5 minutes till halftime Number 15 Great reading Number 10 Number 15 He shoots Well, I'll get a quick pick out of this I knew I'd throw this Olympics I don't think I'd leave Because I knew I'd throw the Olympics The Olympics I knew Number 9 He'll send it back to the keeper He dribbles through A throw in here Here's the cross This could be interesting He heads it clear Me trajo bonito recuerdo A jugar esto Bueno, me acordé del 7-Eleven Por unas épocas No había tanto problema No había COVID No estaba El internet recién estaba llegando Ah, una época Bueno 7 juegos 10pm X Games Pro Border Vamos a ver Siguiente Voy a darse a poco Retro AR Todo más tranquilo Ya sabes Ok X Games Pro Border O sea Es de snowboard Juegos aburridos Juegos aburridos Vamos a ver Vamos a ver Pero antes de probar Una consola Hay que acabarnos Toda la maratón De juegos de play Ya Este Me llega El 1 de su martes No me he fijado X Games Pro Border Van a meter copy Por esta puta canción Pero no importa Veanlo acá ustedes En vivo No vale verga Igual lo tiene que mutear Por eso aprecian sus likes en YouTube Porque toma horas mutear en YouTube Para que lo mutee Muchas horas Muchas horas Esas moneditas en Twitch Ya ni hablo Ay que guapa Mira Ese debe ser abuelo Diamen Ese debe ser Parciri Ese debe ser Parciri Ese debe ser Parciri La puta Pobre pierna X Games Pro Border Play 5 Play 5 Play 5 Hermana A la pierna El Midnight Express Mira con sus datos Y Spide en dos No puedo moverme, suelta más Injugable 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 Siguiente juego ET El Marciano del Dedo Milagroso Dios mío Vamos a ver señores ET El del Dedito Había una película de ET Para adultos ¿Puedes creerlo? Y no usaban su dedo Usaban otro dedo Qué asco ET Misión Interplanetaria Esto es del año 2001 Uno Uno Está en la guía del juego Mira Me voy a dejar hasta donde se pueda Se escucha muy bajo Pero había un juego de ET ET Aventura Bueno Interplanetaria Míralos misión ¿No? ET Botanicus 1 Presión Estar Healing Ay, no sé qué voy a hacer ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, con ese dedo va a correr la película para adultos ¿Qué es esto? Ay, qué horrible juego Ni siquiera me voy a molestar en jugarlo ¿Vale? Es una porquería A ver Siguiente problema Pero no me voy a molestar en jugarlo A ver Ojos eternos Eternal Eyes Vamos a ver cómo va en este Uy, vi algo ahí Ay, vi un jueguito Ay Está bueno pero es muy difícil Probemos este Eternal Eyes Loaring Ah, mira El Sans Off Tan Ah, hay su intro Mira Agárrate Tel Sofar Rise Que ahí voy con todo Agárrate Gracias por ver el video 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 Aprende tu hoyo Gracias por ver el video No sé dónde me tengo que ir Vamos a la siguiente Este no necesita presentación Hmm Y es por la dificultad Un juego del año 2000 Con poca información de cómo pasar este juego Am I insane? ¿Qué? 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 He awoke something dark in the woods Something evil It got the professor Then It came from me It got into my hand And it went bad So I lopped it off At the wrist The professor's daughter Annie Help me fight the evil Using the book We opened up a vortex To send the evil back It worked Big time The girl died And I got a first class And I got a first class ticket To the 12th century I led a war Against an army Of deadites And used the book To get back home Back to Dearborn Even got my old job back Not to mention I met a great gal Jenny Assistant manager Arts and crafts We were the perfect match But then The nightmares came For years they haunted me Even when I was awake Jenny thought I was crazy But she agreed to help We decided to go back to the cab Good night Luxa Thank you Thank you Adrián Una sub She said it would be good To Facebook Please Thank you Thank you Adrián The best Thq presenta The sub Adrián Thank you 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 I thought it was groovy Let's go I said let's go Okay At first everything looked the same Like nothing ever happened I wondered if all of it had just been a bad dream Boy was I wrong Oh no not again Dammit it won't shut off Genie Axe Oh This can't be happening No, 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 no. No, 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 no. Groovy Groovy Jenny's out there somewhere Alive I can feel it If I can find the pages from the Necronomicon I might be able to send the evil back And undo this whole mess once and for all Come get some Let's go Yo Come get some Let's go Yo Como mierda agarro eso Ahí está Let's go Yo 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 Y así es como una sierra eléctrica de chingo un demonio. Hey, there's a page right there. Hey, there's a page right there. Come get some. Let's go. Yo. Come get some. Come get some. Let's go. Let's go. Let's go de aquí. Let's go. 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 Jala o no jala. Caution. There is no say data. Let's go. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!